¡Aquí estamos en el grandioso Metropolitano, donde hace hasta con rima, te lo pongo, un tiempo hermoso! En esta cabina estamos Mario Kempes y Fernando Palomo. Está por venir este encuentro de ida de la semifinal, es un duelo fantástico. El cuadro colchonero, el Atlético de Madrid, enfrenta el Borussia Dortmund. El único temor que tengo, Fernando, es que nadie quiera arriesgar para no perder. Así que vamos a rogar de que este partido sea tal y como lo habíamos presagiado, intenso con goles. ¡Gracias! 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 de Madrid, Jan Oblak bajo palos, Savic trabajará junto a José María Jiménez en la defensa Jóquez saldrá junto a Depol por el medio ¡Viene el principito! Se fue rozando el bote ese disparo Rafael Guerreiro ¡Ahí se viene el tercero tiro de esquina! ¡Y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera! ¡Flojito el rebate que queda en las manos del arquero! Rafael Guerreiro ¡Puede ser el de la ventaja! ¡Grande arquero! ¡Ha ganado muy bien la pelota! ¡Llegaron bien encimando al contrario! ¡Sigue la acción del Atleti por la ventaja! ¡Interesante la pelota! ¡Va bien abajo a defender a Isaac el lateral! ¡Muy buen corte defensivo! ¡Morata! ¡Antoine Griezmann recibiendo la pelota! ¡Sensacional pase! ¡Se está armando algo! ¡La quise con lo que no definió bien! ¡Hay que felicitarlo Fernando porque eligió lo mejor! ¡Pero la ejecución no fue tal! ¡Ya le está viendo! ¡Le está viendo! ¡Se viene la oportunidad! ¡Pelota que le tengo fácil como un muñecito de felpa! ¡Aquí entró! ¡Ahí está! ¡Ola! ¡Soy! El primero de la semifinal ¡Cuán importante puede ser este gol! ¡Importantísimo nomás! Señores, yo creo que nadie se lo esperaba Solamente él se tuvo confianza Le salió un tiro muy potente Y a festejar ¡Mueve la pelota el Atlético de Madrid! ¡Abajo ahora en el marcador! ¡Ojo que trae compañía! ¡Marco Llerente! ¡Armoros y lo mueve ese corte! ¡Coque! ¡Ahí está Coque para darle! ¡Un maravilloso bloqueo! ¡Acá puede venir un contragolpe! ¡Cuánta imaginación en ese pase! ¡Cuánta calidad tiene Abla! ¡Por favor! ¡Va la pelota desde el córner a la olla! ¡Mirá qué bien despejaron el córner! ¡Cuánta jerarquía para ganar el balón! El referí que pita el cierre de los primeros 45 Y comienza ya en la casa de la Champions El segundo tiempo del partido de ida de las semifinales de la UEFA Champions League ¡Ahí le llega el apoyo! Griezmann ¡Este es tuya, Carrasco! ¡Una muy buena tapada del arquero! ¡Ojalá que llegue el empate porque el público lo necesita! ¡Mueve la pelota en corto! ¡Centro para Griezmann! ¡Ahí transporta la pelota y en terreno a rival! ¡Prepara la garganta! ¡Tremendo bloqueo! ¡Es el tiro de Kinn! ¡El Atlético de Madrid quiere empatarlo! ¡La va a dejar ahí cerca! ¡Centro de Bimban! ¡Ha llegado bien a robar esa pelota en zona rival! ¡Uy! ¡Esto no será nomás porque estaban fuera de juego tan cerca estuvieron! ¡Va directo a manos del arquero! ¡Ahí se prepara el contraataque! ¡Hay opciones! ¡Yannick Carrasco! ¡Va directo a manos del arquero! ¡Hace bien recuperando la pelota! ¡Sube Conkey! ¡Tiene apoyos! ¡Ahí va! ¡Eguen pase! ¡Picó el balón! ¡Ahí se viene! ¡Ah! ¡Balón! ¡Talón! ¡Henca de feneción! ¡Vieron cómo picó esa bucha! ¡Qué maravilla! ¡Vamos a ver otra vez este balón que mete en profundidad para empezar la pelota! ¡La verdad que no me imaginaba que a tan corta distancia iba a poder marcar o ejecutar la jugada que hizo! ¡Aparte marcó! ¡Y eso es lo más importante! ¡Y la pizarra por ahora 1 a 1! ¡Les quedan 20 minutos el partido! ¡No se cansa de mover la pelota el Borussia Dortmund! ¡No quiero ir a 1! ¡Esa va directo al arco! ¡Besita afuera! ¡Sacará desde el arco! ¡Y la partida del Atlético de Madrid! ¡A descansar a la banda! ¡Con el 21! ¡Glanasco! ¡Entrará en el terreno de juego! ¡Con el 11! ¡Gliemann! ¡Qué le pasó! ¡No lo pueden parar! ¡Sigue el peligro después de eso! ¡Ahí nomás! ¡Se alejó el peligro! ¡Qué buen servicio! ¡Se le dejó de caer el gol! ¡Controlándola bien Valen! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué jugadores que armaron con esto! ¡Se pueden quedar con el triunfo! Estos goles quedan en la mente y en los ojos de los aficionados por mucho tiempo. Realmente cuando ya prácticamente el partido estaba terminado hemos visto un golazo y el equipo contrario ya no tiene tiempo para darlo vuelta. Ahora a defender este resultado después del gol lo que queda de partido es poco y nada. Marco Llorente avanza el alete en los últimos minutos del partido esto se termina y están perdiendo pero la estrategia defensiva neutraliza el ataque. ¡Señoras y señores! ¡En dos minutos se termina todo! ¡Este es bueno! ¡Parece bueno! ¡Y está mano a mano! Cerrando el partido pierde una enorme chance de ampliar el marcador. Esto es una cosa de loco, ¿eh? Yo te juro que creía que esa pelota había entrado. ¡Feliz se salen los del Borussia Dortmund! Después de esta victoria que los dejan muy bien posicionados para la vuelta. Este primer partido de semifinal la diferencia es de un solo gol. Yo creo que el partido de vuelta no se tiene que confiar. Todo todavía está en el aire. Un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy. No sé si se le puede calificar como excepcional pero buen partido se ha jugado. Bueno, hay que decir que hizo un buen partido. Aparte marcó el gol de la victoria es más que suficiente. Gracias por ver el video.